Hoy convertida en una gran estrella, teníamos que acompañar a Lali Espósito en su sesión de fotos para la revista Galore, en donde estuvimos tras bastidores mientras realizaban la sección de fotos en Brooklyn. La idea es hacer algo obviamente moderno, obviamente urbano. Yo soy una artista pop y mi música tiene así todos los destellos de la música urbana. Así que la idea era hacer algo de eso, pero con originalidad, ¿verdad? La cantante está aprovechando su internacionalización y este 2019 hizo un dueto con la mismísima Thalía. Lindo pero bruto, chicas, a quién no le ha pasado. ¡Ay, qué fuerte! Todas hemos pasado por eso alguna vez. ¿Qué va a hacer? Ella me mandó un mensaje poniéndome, hagamos un hit mundial, me desmayé. Cuando me desperté del desmayo, reaccioné que era lo que estaba pasando, que era una invitación tan especial. Y dije, sí, claro, obvio, cuando quieras, estoy lista. Y enseguida muy rápidamente empezamos a trabajar en él. Y en ese video tengo entendido que hicieron como un baby doll style, que es... ¡Wow! Me imagino que todo talía... Súper acting, talía al 100, yo al 100. Y nos pasó algo muy increíble que ella lo dijo en sus redes, que fue... Una iba a decir una cosa y la otra ya se lo decía. ¿De veras? Conexión, sí. ¿Conexión? Pero full. La artista comenzó su carrera a los 10 años de edad, por casualidad y gracias a su hermana. Resulta que fuimos en un bus, nos bajamos mal, empezamos a ver dónde era, dijimos, mamá nos va a matar cuando se entere. Y en eso vemos una fila de niños con sus padres y dijimos, listo, perfecto, es aquí. ¿Cuántos castings puede haber cerca? Bueno, esperé mi turno, hice el casting y resulta que cuando me llaman a la semana siguiente descubro que me había equivocado y que para esa producción, para la cual me estaban llamando, querían verme de nuevo, era algo a lo que yo no pensé que estaba yendo. Y el otro proyecto al que debería haber ido al casting, nunca se hizo. Esta que ustedes ven ahí con J Balvin, de modelos, en la canción que está hermosa de Ricardo Montaner, ¿cómo se dio todo esto? Bueno, también una alegría para mí que un artista como él me llame por teléfono, Ricardo Montaner, que lo adoro y adoro a sus hijos, Mau y Ricky, con quienes ya van varias producciones juntos y me llamó, diciéndome que quería que sea la protagonista de su nuevo videoclip, junto a J Balvin, casi me desmayo, con las patas para arriba, y de verdad fue una alegría trabajar con José, pero como actor, que esto es lo loco, tener a J Balvin, pero actuando en un video. Bueno, yo tengo cierta experiencia actuando, también me dedico a eso, pero José no, y pues yo le decía que era mi Robert De Niro, decía, eres mi Robert y yo soy Mary Streep. Y te aprovechaba tú. Del uno al diez, ¿qué tan bueno ves? Diez. No, bueno, diez. Diez, José, diez. ¿Y cuántas veces tuvieron que repetir las escenas? No, un parcito, un parcito. Y prepárense porque la veremos cantar por primera vez junto a Thalía en el escenario de Premio Lo Nuestro. En Nueva York, Taneida Polanco, Primer Impacto.